El día de hoy vamos a preparar una salsa gravy en menos de 3 minutos y la puedes utilizar desde puré de papas, carnes hasta ensaladas así que si quieres averiguar como se prepara esta salsa no puedes perderte este video Ah y se me olvidaba, si aún no estás suscrito al canal este es un muy buen momento para hacerlo solamente tienes que darle click en el botón de aquí abajo y no olvides dejar un me gusta así que ahora sí, vámonos con el video y para preparar nuestra salsa gravy vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a agregar un chorrito de aceite de cocina y vamos a esparcirlo por toda nuestra sartén si lo quieres hacer con una servilleta puedes hacerlo después de esto vamos a agregar 30 gramos de mantequilla aproximadamente y lo vamos a derretir lentamente a fuego bajo por toda nuestra sartén y aquí seguimos a fuego bajo y le vamos a agregar aproximadamente entre 2 a 3 cucharadas de harina de trigo y vamos a mover muy 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 bien buscando que no se generen grumos ocasionalmente vamos a ir retirando nuestra sartén del fuego y vamos a seguir moviendo esto para que no se nos vaya a quemar nuestra mezcla y el color de nuestra salsa va a depender del tiempo que pase nuestra mezcla en el fuego a más tiempo va a tomar una tonalidad más oscura como puedes ver aquí y ya que veas que los grumos se deshicieron en su totalidad vamos a agregar el líquido en este caso yo voy a utilizar un reducido bueno vaya un consomé de costilla de res aquí le vamos a ir agregando poco a poco y movemos que no se te olvide nunca dejamos de mover agregamos y movemos como ya te dije yo estoy utilizando caldo de costilla de res pero tú lo puedes hacer del que gustes de verduras de pollo incluso hasta de camarón si quieres ah y la consistencia va a depender de tu gusto si lo quieres un poco más espeso agregas un poco menos de caldo y si lo quieres un poco más líquido haces todo lo contrario agregas un poco más de caldo y ya para finalizar vamos a agregar media cucharadita de fécula de maíz o lo que viene siendo maicena y ya sabes revolvemos y como ya te dije la consistencia va a depender de la cantidad de líquido que le agreguen yo en este caso le estoy agregando más porque a mí me gusta un poco más líquido como aquí puedes ver para mí esta gravy ya está lista para disfrutar y si estas recetas te están sirviendo no olvides suscribirte y dejar tu like nos vemos en el próximo video